Vamos de priesa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos, y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís, y picando la mula pasó adelante. Sintióse de esta respuesta grandemente don Quijote, y trabando la mula del freno dijo, deteneos y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado, si no, conmigo sois todos en batalla. Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno, se espantó de manera que alzándose en sus pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer el encamisado, comenzó a denostar a don Quijote, el cual, ya encolorizado, sin esperar más, enrestrando su lanzón arremitió a uno de los enlutados, y mal ferido, dio con él en tierra, y revolviéndose por los demás. Era cosa de venir con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante él había nacido alas arrocinante, según andaba de ligero y orgulloso.